saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias familiares de los presos políticos en conjunto con activistas cubanos exiliados crearon vía internet la asociación de familiares por la libertad de los presos políticos cubanos el objetivo de la asociación es convertirse en una fuente de apoyo para estas familias y los presos políticos poseen como referente al movimiento nacional de la resistencia cívica pedro luis boitiel la asociación invita a las personas cercanas a los presos políticos a unirse a la causa y lograr su escarcelación la pnr propinó una golpiza opositor por defender a un activista en golquín el opositor guillermo consuegra fue golpeado por defender a un activista luego de que la pnr le robara un paquete de medicamentos provenientes de eeuu aunque efectivamente no hallaron el supuesto objeto robado los esbirros castristas se inventaron una supuesta irregularidad para llevarse un paquete de medicamentos enviados desde eeuu para la familia de la opositora y parte de los presos políticos del 11 de julio en la provincia de holguín identifican a represor en matanzas la activista por los derechos humanos janeli zariego identificó a otra de las represoras que la hostigó cuando fue detenida arbitrariamente en noviembre último puentes de amor y otras organizaciones de eeuu donan siete toneladas de leche en polvo a cuba el donativo de leche en polvo a partir de la escasez del producto declarado por el gobierno cubano y su venta a precios elevados en tiendas mlc y plataformas only leonis torres compara el gobierno de cuba con un padre abusador es aberrante un gobierno que condena a niños por el solo hecho de querer un mejor futuro para ellos y sus familias es como un padre abusador que no deja que sus hijos den su opinión en su propia casa expresó el artista en su muro de facebook juzgaron en holguín adolescente huérfano por participar en las protestas del 11 de julio de acuerdo con una declaración de las personas que estuvieron en el proceso judicial torres durán declaró que él estaba estudiando y con el favor de dios pensaba ya graduarse para empezar a trabajar porque él es quien se encarga de mantener a su hermana de 14 años vuelven a poner días canel singado en oficina de texa en habana es la segunda vez en menos de una semana que esta oficina de texa amanece con el mismo cartel escrito en una de sus paredes el hecho ocurrió en la localidad de villa panamericana que pertenece al municipio de la habana del este varios vídeos que muestran otros letreros contra el régimen y sus dirigentes pintados en muros y paredes del municipio regla en la capital